En el día de hoy se procedió al corte en la calle Aleni y Boulevard Ombú del tránsito, ya que hay una obra sobretendida de tubería de cloacas. Así que, bueno, les pedimos a los vecinos ahí que tengan paciencia y que entiendan de que es una obra que va a beneficiar el sector. Así que vamos a tener un corte ahí 10, 15 días. ¿Está señalizado por dónde se puede desviar? Exacto, sí. Están las vallas, está la gente de tránsito ahí haciendo la derivación y está, bueno, con todas las medidas de seguridad pertinentes. Importante que se respete, digamos, este corte. Muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber una cava en el sector. Así que, bueno, le pedimos sobre todo a la gente que se mueve en bicicletas y motos que tenga mucha precaución si llega a violar la zona de seguridad. Así que, bueno, le pedimos sobre todo a la gente que va a haber una cava en bicicleta.